Con cartelones en mano y caminando desde el recinto de Los Ángeles de Cajas hasta llegar primero al sitio donde fue encontrado muerto el joven de 26 años, Antonio Ortiz, quien trabajaba como municipal en el cabildo de Simón Bolívar para luego recorrer la parroquia Lorenzo de Garaycoa, sus principales calles, donde sus padres y primos solo piden justicia. En realidad ha pasado, como usted manifiesta, un año, hoy 18 de mayo del 2016, esto ocurrió el año anterior, del 2015, la muerte que usted acaba de decir no está esclarecida. Supuestamente era accidente, aparentemente accidente de tránsito, pero todos, la ciudadanía, garaycoeña, simoneña, todas las personas que trabajaban en el municipio, porque él laboraba en el municipio como policía municipal, se dice que no fue un accidente de tránsito. Las mismas autoridades, los mismos agentes de criminalística de la DINASED, y los de la OIAD, ellos manifestaron que no es un accidente de tránsito, pero, oh sorpresa para nosotros que después sucede que dicen que fue un accidente de tránsito, pero nosotros queremos saber la verdad. Mira, ha pasado un año y hasta la vez, parece que la fiscalía, el señor fiscal Mardoqueo Calis, está un poco lento, podríamos decir, ¿no?, en las investigaciones. Así es, señor presidente. ¿Cómo se puede deducir de que haya sido un accidente de tránsito cuando la motocicleta de su hijo estaba acá en el lugar de su trabajo y él tenía que estar de custodio en este parque y aparece a unos metros más? Por eso le reitero, eso es lo que supuestamente las autoridades, la doctora legista, los de la OIAD y los de ellos aducen de que fue accidente, pero para nosotros, toda la ciudadanía y nosotros como padres, no creemos que fue un accidente de tránsito. Lo que se está pidiendo aquí en este momento y en esta tarde es que se sepa la verdad. Estamos indignados, familiares, amigos. Nosotros, nosotros no perdimos a un amigo, era nuestro hermano, era nuestra sangre. Entonces, nosotros lo que reclamamos en sí es justicia y que se haga lo que se tiene que hacer. Yo sé que hay bastantes adversidades y hay polos bastantes opuestos aquí, pero lo que reclamamos es justicia para Anthony y es lo que exigimos mañana y siempre lo exigiremos. A mis espaldas se encuentran familiares y amigos ya reunidos en la última morada del joven Anthony Ortiz. Hasta aquí han llegado a visitarle, luego de haber hecho un pequeño plantón en el parque de la parroquia de la provincia de Guaraicoa, donde solicitan justicia y que el fiscal que lleva el caso, por favor, agilite todo para que se determine si la sangre que fue encontrada en una de las paredes del GAT parroquial es o no la de Anthony. Y de esta manera, pues, los padres de él puedan estar más tranquilos y saber que o fue un homicidio o, como se dice, fue un accidente de tránsito. Desde este sector estamos llevando toda la información para ustedes, amigos televidentes, a través de la señal de Univisa para Telemilagro y el espacio Milagro de Escucha y también Noticiero La Verdad. José Olaya. Gracias.